Quiero seguir La alegría y las memorias se vivan en nuestra vida El sonido de la lluvia acompaña mi tristeza sin final Desde el principio estaba decidido Que tú y yo no íbamos a unirnos Fue todo un juego, fue todo un juego Un juego de unos momentos Y ya me quito este anillo Abrazando la memoria de tu amor Para, para, para La alegría y las memorias se vivan en nuestra vida Desde el principio estaba decidido Estaba decidido Que tú y yo no íbamos a unirnos Abrazando las memorias irrecuperables que tengo de ti Te he besado tu retrato y no deja de llorar mi corazón Quiero seguir Y agarrarme de ti 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 Y agarrarme de ti Y agarrarme de ti Quiero seguir ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video